En uso de la palabra para una cuestión de privilegio, la diputada Karina Banfi. Ahí está. Gracias, señora Presidenta. Esta cuestión de privilegio la quiero hacer para el Ministro de Justicia de este Gobierno. Y quiero comenzar con una frase que dice, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Esta frase de Voltaire, principalmente lo que explica, es cómo opera la libertad de expresión. Y nosotros tenemos que entender que cuando uno es un funcionario de gobierno, tiene un estándar mucho más bajo en términos de su privacidad y también de sus actividades particulares. Digo esto porque el Ministro ha decidido anunciar el inicio de una causa penal a dos periodistas, a la periodista Nancy Pasos y al periodista Darío Villarruel, en donde en mi caso seguramente estoy en las antípodas de lo que ellos piensan, de sus afinidades políticas, de sus pensamientos ideológicos. Pero lo que es seguro, nada de lo que nosotros hacemos una vez que estamos cumpliendo una función pública es del orden de lo privado o de lo particular. Por lo tanto, lo que tiene que entender el Ministro es que el acto que ha cometido es un acto de censura. Utilizar el Código Penal y utilizar las instancias penales son de última ratio. No hay manera que el Estado cercene, promueva la autocensura, amedrente la posibilidad de que otros se cayen. Y eso es lo que está ocasionando cuando empieza a haber algún tipo de actitud de parte de un funcionario, señora Presidenta, en donde efectivamente buscan la autocensura. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que espera de determinados dichos que además lo lleva a que la justicia determine si hay o no una comisión de delito? Pero no hace falta ir a la justicia, hace falta escucharlos. Hay que entender la necesidad que tenemos todos los argentinos de poder escuchar incluso algunas ofensas. Y operativamente el Estado tiene elementos, sin duda, para poder repelerlo. Yo escuchaba antes a un diputado de este recinto decir y celebrar que el Ministro inicie causas penales por dichos a periodistas, porque había que perseguir las operetas y terminar con ellas. Mire, es muy fácil cómo se terminan con las operaciones. ¿Sabe con qué? Con la verdad. Lo que hay que hacer es decir la verdad. Esa es la manera de repeler una operación. con acceso a la información, con divulgación de los actos públicos, con la rendición de cuentas. Mire, problemas tienen todos los gobiernos y parte de la esencia de la política es administrar esos conflictos. Lo que no podemos es utilizar el código penal para hacer callar a la gente. Porque hoy son estos periodistas y mañana son otros. No importa qué es lo que piensan, no importa qué es lo que hacen ni es lo que dicen. Lo más importante es lo que sí hace un gobierno y qué es lo que dice un gobierno. Yo, señora Presidenta, celebro de este gobierno algunas cuestiones con respecto al ejercicio de la libertad de expresión. Una de ellas, por ejemplo, haber continuado una buena práctica que inició el gobierno anterior de tener una vocería. Y que esa vocería, sin duda, el señor Adorni, creo que lo lleva con Hidalguía. Creo que la posibilidad de tener un espacio de intercambio con los periodistas, hace parte de lo habitual de la rendición de cuentas de un gobierno. Me parece interesante y casi extraordinario, pero interesante, la posibilidad que da el Presidente Milley cuando interviene de manera transversal en las redes sociales para contestar a sus detractores, a sus seguidores, a sus votantes o a los que no lo votaron. Es una nueva manera de comunicar y de trabajar en función de la expresión y de la comunicación política. Lo que es inadmisible es llevarlo a la justicia. Lo que es inadmisible es crear tipos penales que buscan la autocensura. Argentina tuvo dos sentencias. Una, Kimmel, en el año 2010, sobre un señor que Néstor Kirchner justamente lo llevó a una causa penal. Y la otra, Fontevecchia, en la época de Menem. En las dos, Argentina perdió. Y perdemos todos cuando se pierde la operatividad y el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Lo único que nos acerca a ser un gobierno autoritario es justamente eso, silenciar las voces. Las voces disonantes, las voces que nos agradan y las voces que no queremos escuchar. Por eso quiero, con esta cuestión de privilegio, hacer un llamado de atención a todo el gobierno que están ejerciendo el poder y que tienen el poder de llegar a la justicia en vez de arreglar las cosas como se deben. Que es contestando, respondiendo, hasta incluso repudiando, pero por sobre todas las cosas, permitiendo que todos podamos decir lo que queremos. Gracias. Gracias, diputada.